Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto libre Derripe a bien los cueros como él Haceré como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga rumbero Haceré como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga rumbero Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto libre Derripe a bien los cueros como él Haceré como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga rumbero Haceré como él, que siga la rumba Que suenen los cueros, que venga rumbero Que este es la salsa de los cerceros A los muchachos del asiento riel Invitaremos Que venga rumbero Lo que traigo, mires de monte adentro Que venga rumbero Oye, la rumba está buena Sonero Que venga rumbero Belén, 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 Belén Que venga rumbero A la gente de Ponce invitaremos Que venga rumbero Mañoquete es el maestro, el mejor timbalero Que venga rumbero Cuando llega una rumba hay que quitarse el sombrero Que venga rumbero Bailen, 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 bailen Que venga rumbero Aquí viene Manolo repartiendo tremendo solos Que venga rumbero Que venga rumbero No, continúa es de ser lo trial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!